Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Y ahora me voy para allá Eso ahí, bailando, bailando En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Y ahora me voy para allá Porque hay un ruido en la línea Y ahora me voy para allá Porque le tiembla la voz Y ahora me voy para allá Pero canta el ángel Ese soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!